Hola buenas, hoy tenemos con nosotros un pack de linternas LED de la marca Udaili y esta vez tenemos el modelo E6 Aquí tenemos la caja, como vemos es rígida, no pone nada más, así que vamos a abrirla Y aquí aparece el pack de linternas, aquí tenemos las dos Y aquí tenemos pues una especie de garantía de Amazon también y aquí las instrucciones del vendedor Muy bien, ahora lo explicamos todo por dentro Vemos que puede funcionar con 3 pilas AAA o con una pila 18650 que va a ser la que voy a usar yo en mi caso Tiene un peso de 130 gramos, 10 vatios y llega hasta los 2000 lúmenes Vale, lo dejo aquí esto y vamos a ver a rinternas Pues aquí tenemos las linternas, vemos que trae una arandela, una goma de repuesto para cambiarla Quieta no te fugues, la dejo aquí Y vamos a ver a rinternas, esto lo voy a dejar aquí, esta tiene también lo mismo La goma de repuesto y esta sería la linterna Botón de encendido y apagado La luz que si esto, si lo apartamos pues hace lupa ¿Veis? Aquí sería Y aquí se aprecian pues las cosas Que llega pues tiene los movimientos de 250 lúmenes, 500, 1000 lúmenes y 2000 lúmenes pues está metida para adentro ¿Veis? Ahora lo vemos Y vamos a ponerle una pila Se desenrosca este tapón Y si os fijáis Aquí es donde iría si queremos cambiar la junta, esta, si se pasa la goma Pues se cambiaría por esta que tenemos aquí de repuesto Para que el compartimento de la batería pues quede siempre estanco y no le entre agua Aquí tenemos un adaptador de pilas Para poner las tres Las tres triple A O si no, como vamos a hacer nosotros Este es el adaptador para una pila 18850 y que no va a ir de dentro Aquí tengo yo una pila 18850 preparada Le meto el polo positivo que va a ir para la cabeza de la linterna Lo meto y cerramos Aquí la tengo ya La enciendo Y aquí vemos la luz Como vemos es muy potente, muy blanca Y esto si lo alejo Pues hace lupa y sale esto Que esto llega a mucha distancia Así lo ponemos para abarcar a lo grande Y así para que llegue lejos Tiene varias opciones Si le pulso una vez más Baja la intensidad Si le pulso otra vez más, baja más todavía la intensidad Si le doy una tercera Se pone en modo flash Y si le doy una vez más sin apretar del todo Pues no se empieza a hacer la señal del SOS Así que estas son las linternas Udaili El modelo E6 Muy chulo, muy ligeras, muy pequeñas, muy compactas Y que iluminan cantidad Estas linternas LED Así que nada más Un saludo Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!